muy buenas a todos socios socias bienvenidos al canal aquí tenemos el último trailer que voy a subir del E3 el último gran juego que vi el último que me gustó ya lo vi el año pasado pero este año han mostrado una demo vale que vamos a ver ahora el juego se llama y está empezando la demo el juego se llama horizon 0 down y es un juego de semi mundo abierto y ahora voy a explicar por qué digo semi porque aunque a pesar de que veáis todo lo que estáis viendo seguramente sólo se van a poder recorrer algunas zonas vale no todo va a ser escalable como por ejemplo en skyrim que te podía montar en cualquier montaña no va a ser como como gta que tiene mapa amplio super abierto que puede ir a cualquier parte vale seguramente tendremos como una especie de camino y zona bastante amplia por la que poder movernos pero no va a ser mundo abierto totalmente no por lo menos gráficamente sí que está muy guapo y lo estáis viendo el juego es espectacular la peli roja está que su protagonista se llama aloi y el juego no es que nos presenta es una jugabilidad de ese mi mundo abierto como he dicho en el que tendremos que hacer frente a una máquina vale a unos dinosaurios mitad dinosaurio mitad máquina vale bueno no todos son dinosaurios sino también hay animales normales en el juego ahora voy a ver que aparece con una especie de jabalí cuando vamos a montado en una especie de de bufalo mecánico ahí estáis viendo la mecánica jugable jugaremos con armas que son una especie de mezcla entre armas primitivas y armas futuristas mira habéis visto ese animal que se ha cruzado por medio de la batalla que era un animal normal y corriente y va a haber mucho crafteo han dicho a los creadores que los creadores son guerrillas ya los conocéis y va a haber mucho crafteo va a haber mucho mucha visión a secundaria va a ver mira ahí estáis viendo un conejito hay que me quedo sin saliva coño aunque es que vengo de correr bueno ahí estáis viendo que gráficamente es espectacular es una puta pasada lo estoy esperando como agua de mayo desde el año pasado que lo enseñaron en el E3 2015 ahí tenemos que nuestro protagonista está haciendo frente a esta especie de de bichos mecánicos y no sé cómo llamarlo está como robándole piezas esa es la zona del crafteo podremos robarle batería y piezas a los animales que derrotamos a los animales mecánicos que derrotamos incluso podremos hackear lo han dicho guerrillas que el estudio que está creando este juego y tendremos un montón de opciones nuevas no porque es un juego que mezcla jugabilidad tipo far cry con jugabilidad tipo turn raider vale o sea algo totalmente novedoso dentro de la industria del videojuego y todo el mundo está muy nervioso porque salga este pedazo de juego ahí estoy viendo a la protagonista que parece una quinceañera no me gusta el estilo este tan tan pop art que le han dado cada un estilo así muy muy casual me hubiera gustado que fuera sido una amazona entonces en toda regla o sea con sus buenos pechotes su buen culete su su cara de mujer atractiva y bien fuerte pero le han dado lo que le han dado lo que una no quería sexualizarla y al final han creado un una guerrera que parece una niña cuando la agarrara tienen que hacer que rara y no una cría que parece que tiene 16 17 años mira y estoy viendo la batalla contra el búfalo este que le tira con una especie de flecha pago para domesticarlo y ahora lo va a hackear y va a hacer que sea su acompañante vale lo va a domar hackeándolo cada una de las nuevas de una vez está bastante chulo está muy chulo han dicho guerrilla que podremos hackear robar piezas y montar ojo es montar igual que estamos viendo cómo se monta en este en este animal podremos montar casi al 90 por ciento de los animales que veamos obviamente no te va a montar en un conejo vale pero mira aquellos que aquellos dinosaurios mecánicos grandes que estáis viendo a eso también podremos domesticarlo qué impresionante gráficamente están muy chulos y como ya he dicho no va a ser mundo abierto vale va a tener zonas muy amplias como por ejemplo esta en la que estamos y luego tendrá caminitos vale pero no va a ser mundo abierto de tipo skyrim o gta vale catapogada subir y montar por cualquier parte que vea ahora llegamos a una zona bastante amplia donde va a tener en nuestra protagonista una pelea contra una máquina que es una especie de mitad araña mitad no sé cómo describirlo porque es bastante chungo ahí lo estáis viendo y eso que hace que se vea sin algunas veces es porque está como estudiando al enemigo vale podremos darle a ese botón para ver la mira ahí tenemos como cambia de arma y también tendremos un botón para ver las habilidades y debilidades de los enemigos vale ya que tendremos que saber qué arma utilizar en cada momento con cada uno de los enemigos ya que no todos tienen las mismas debilidades unos tendrán debilidad la electricidad otra debilidad el fuego otro a lo mejor tienen debilidad el frío mira habéis visto cómo ha colocado esa trampa y la ha hecho explotar justo cuando el animal estaba en los hartos este robó mecánico esta araña mecánica mitad araña mitad cangrejo guau chaval vaya pedro lo que la ha soltado ahí mira ahora ha llamado al al búfalo mecánico este para que le ayude eh búfalo que te va a cargar bosque con los cuernos otro pedrolo salía a soltar piedra el bicho ese el bichejo mira veis ahora ha cambiado de arma mejor dicho de munición ahora ha cambiado de munición con este arco que nos va a acompañar durante todo mira hostia ahora ya se ha cargado al búfalo se ha cargado al búfalo ya no hemos quedado sin compañeros ahora a pie mira como anticipa vaya a ver ahora como anticipa los movimientos nuestros a ver nos estudian los enemigos nos estudian mira habéis visto porque ha cambiado de rumbo de rumbo la protagonista si no le fuera a la fuera pillado mira ahora le está clavando las las cuerdas para intentar derribarlo ya que está bastante tocado y por fin consigue que caiga y ahora va a rematarlo estoy viendo que se le ha abierto como una especie de cubierta superior y deja a la vista a la batería y ahora la va a reventar de un flechazo bueno pues ya se ha cargado a este bicharraco imaginaros cuando tengamos que enfrentarnos contra un bicharraco de estos pero todavía de los más grandes porque está de los pequeños o mejor dicho de los medianos imaginaros cuando tengamos que enfrentar uno de los grandes bueno chavales aquí se acaba la demo un like comentario suscribir al canal compartir vídeo y nos vemos en el próximo gameplay espero que os haya gustado así que hasta la próxima socios adiós